Deportivo Nicaragua y el programa Piscicorre. Estoy con Eli de la Cruz. Un gusto estar contigo, saludarte y hacerte una primera pregunta. ¿Vos te imaginabas todo este boom que ha tenido tu incorporación a la Grandes Ligas con el equipo de Los Rojos? Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por tenerme aquí y darme la oportunidad. Y en verdad sí me imaginaba, por ejemplo, subir en la Grandes Ligas y hacer trabajo. Como lo he estado haciendo, gracias a Dios. Y la mentalidad de mantenerse positivo para adelante, seguir enfocado y seguir haciendo el trabajo, ayudando al equipo a ganar. Eli, ¿nunca sentiste presión? ¿Vos sabés que había mucha especulación, las noticias y los medios de comunicación hablando de tu talento, de lo que podría brillar en el mejor béisbol del mundo? ¿Nunca hubo esa presión después que una vez subiste al equipo grande? No, en verdad no. De este lado no se siente presión porque esto es lo que a mí me gusta, jugar. Y como yo me voy a presionar por jugar el juego que a mí me gusta. No hay presión. Otra de las preguntas que quería hacerte, ¿tú esperabas el llamado para este año? Yo sé que lo esperabas en cualquier momento, pero no tan pronto como este año. Sí, sí, en verdad sí. Yo vine con la mentalidad de meter mano en Liga Menores para subir este año. Y gracias a Dios se nos dio la oportunidad y estamos aquí. ¿Cómo has disfrutado este sueño que has logrado de llegar al mejor béisbol del mundo? Al máximo. Disfrutando cada día, cada momento, cada minuto, porque esto es algo increíble, inolvidable, en verdad. Este, como tú dices, el mejor béisbol del mundo. Y estamos disfrutando todo al máximo. ¿Quién fue esa persona que te llevó a que te apasionaras por el béisbol? ¿Quién fue esa persona que te motivó? En verdad, siempre me ha gustado desde chamaquito. Yo me acuerdo que yo, cuando estaba chiquitico, le dije a mi mamá que yo iba a ser pelotero. Y alguien que me ayudó heavy a que me guste más el béisbol fue un entrenador que yo tuve cuando chiquito. Se llama Kayser Tomás. Kayser Tomás. Le dicen Willy. ¿Puedo hacerte una pregunta más? Se hizo viral un video, un video tuyo con Gotani, donde le hace a Gotani así. ¿Qué fue lo que le dijiste a Gotani? ¿Y qué te dijo Gotani en ese momento? Yo quiero que nos digas. No, yo dije, yo le dije al compañero mío que cuando juguemos en contra de él, yo le iba a topar a ver si él es real, para ver. Y entonces yo le topé. Y él me preguntó, él dijo de que, cuando yo le hice así, él me dijo, ¿por qué? Y yo, oh, para ver si tú eres real. Y él me dijo, no, a ti que hay que hacer de así a ver si tú eres real. Y yo, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a hacer lo que vos le hiciste a Gotani, porque vos te tienen como la bala más rápida, un rayo corriendo a las bases. Yo voy a hacerle así, para ver si eso es real. No, Gotani, que hay que hacer así, porque ese tipo está de pinga. Yo quisiera que nos dijera algo, una última. ¿Qué tanto se juega béisbol en este lugar de Sabana Grande, de Boya? ¿Cuánto se juega béisbol en ese lugar? No, allá son apasionantes a ese juego. Le gusta mucho el béisbol. Son muy amantes del juego, en verdad. Se juega mucho. ¿Hay muchos peloteros de grandes ligas que han salido de ese lugar, o ahorita sos vos esa figura? José Siria de allá, de Sabana Grande, de Boya. Y ellos hay varios que están en Liga Menores, y tienen gran futuro. Están metiendo mano en Liga Menores, que pronto van a estar aquí metiendo mano también. Eli, yo quiero que le envies un mensaje a los jóvenes de Nicaragua, de Latinoamérica, que buscan una firma. Tienen ese sueño, que vos tenías un día de llegar a las grandes ligas. ¿Qué tenés que decirle a esos jóvenes de los países de Latinoamérica? No, lo único que tengo que decirle es que no le bajen nunca, y que se mantengan por el camino correcto todo el tiempo. Y que no le bajen, porque es difícil. Esta es una carrera difícil. Uno pasa mucha, pero uno no se puede quitar. Por más grande que sea el golpe que te dé la vida, tú no te puedes quitar. Tienes que mantenerte enfocado siempre, y positivo todo el tiempo. Porque van a haber mucha baja, y eso es para ponerte más fuerte, en verdad. Difícil para llegar, pero dicen que es más difícil mantenerse. Es difícil mantenerse, es más difícil mantenerse, en verdad. Pero en el camino, tú vas a ver mucho trompiezo, y porque tú trompiezas y te caes una vez, no te puedes quitar. Tienes que seguir más fuerte, para llegar, y después para mantenerte. Quiero agradecerte por estos minutos muy amables, ¿oíste? Gracias a usted. Teníamos a Eli, de La Cruz, para Mundo Deportivo Nicaragua, y el programa Piscicor.